The Divergent Series, Insurgent, Divergente la serie, Insurgente en Hispanoamérica y la serie Divergente, Insurgente en España, es una película estadounidense dirigida por Robert Schwenke, con bien de Brian Dufield y Akiva Goldsman, 6 basada en Insurgente, novela escrita por Veronica Roth, fue protagonizada por Silene Woodley, Theo James y Kate Winslet y estrenada el 20 de marzo de 2015. En Insurgente aumentan las expectativas de Trace mientras busca aliados y respuestas en las ruinas de un Chicago futurista, Trace, Silene Woodley, y 4, Theo James, son ahora fugitivos perseguidos por Janine Matthews, Kate Winslet, la líder de la facción Erudición, hambrienta de poder, corriendo contra el tiempo, tienen que descubrir por qué los padres de Trace sacrificaron sus vidas para protegerla y por qué la líder de Erudición hará cualquier cosa para detenerlos, atormentada por sus decisiones pasadas, pero desesperada por proteger a los que ama, Trace con la ayuda de 4, se enfrentará a un sinfín de desafíos a medida que descubre la verdad sobre el pasado y el destino de su mundo, comillas.